hola qué tal amigos y amigas de youtube aquí de regreso con un nuevo vídeo tutorial en el cual estaré enseñando a poner la barra de tareas transparente y configurarlo antes de empezar con este tutorial como siempre pues les invito a que se pasen por mi canal se suscriban activen la campanita de notificaciones que es gratis y serán uno de los primeros en ver mis vídeos tutoriales sin nada más que decir vamos a empezar con este tutorial yo le estaré dejando información del vídeo el programa que vamos a utilizar vamos a seleccionar clic derecho ejecutar como administrador damos en sí damos en next que es siguiente aceptamos los términos next siguiente y esta es la ruta de instalación damos en siguiente instalar esta opción la dejamos marcado para que inicie el programa damos en finalizar damos en sí y como ustedes ven automáticamente pues se aplica el efecto transparente ahora vamos a configurar la aplicación los deja un logotipo como ustedes miran en pantalla damos un clic y los posicionamos en la opción donde dice open and the board que significa abierto al arranque estos esta opción tienen que dejarlo marcada para cuando ustedes apaguen su pc o su laptop a la hora de iniciar pues inicie el programa y aplique el efecto entonces seleccionamos y ahora vamos a ir nuevamente a la aplicación como ustedes ven ha quedado marcada y ahora vamos a configurar los vamos a ir donde dice regular y aquí los muestra cinco opciones para poder poner nuestra barra de tarea como ustedes ven el modo normal sería este damos un clic este sería el modo normal el siguiente sería clean que es clara que es el efecto transparente vamos a seleccionar como ustedes ven vamos al siguiente que es opaque que es opaco vamos a dar un clic como ustedes ven lo muestra de color negro entonces estábamos también a configurarlo de esta manera los vamos a ir cuando seleccionemos opaco los vamos a ir donde dice acento color damos un clic y los abre este recuadro ahora mismo está en color negro podemos seleccionar color azul color verde color amarillo y en mi caso esta opción no la utilizo yo la cierro le doy en ok y vamos a ver la siguiente opción que es blur que significa difuminado vamos a dar un clic como ustedes ven este efecto es el que yo utilizo el difuminado y vamos a ver el último que es fluen que significa fluido que también es aplicar el efecto transparente vamos a seleccionar como ustedes ven efecto transparente y las siguientes opciones pues no movemos absolutamente nada esta es la configuración pues que yo recomiendo y nada más entonces espero pues te haya servido este tutorial si te sirvió me dejes un like comparte este vídeo con tus amigos y lo estaremos viendo en el próximo tutorial sin nada más que decir yo me despido hasta la próxima